¿Qué es la inscripción de la inscripción? Nosotros tenemos en claro que tenemos que asegurar la formación de los niños porque ese es el mandato de la escuela pública y por lo tanto todo niño tiene que estar en la escuela. Entonces justamente esa es una de las bajadas, no puede quedar un solo niño de Iguazú fuera del sistema. Barrios que están muy sobrepoblados, no podemos pedirle más a las instituciones porque eso también atenta contra la calidad educativa que se le está brindando al niño. Y en las escuelas donde hay baja población escolar en las escuelas, en las aulas, van a tener toda la apertura esas instituciones para inscribir a los niños, aunque no sean del barrio, de otros lugares para que reciban la mejor educación en un contexto adecuado para la formación infantil. No caben las políticas educativas e imperantes que un niño esté fuera del sistema. O sea, tenemos docentes formados, directores profesionales, entonces la inclusión es algo que no se discute. Quizás sí le tengamos que pedir a las familias, y aprovecho este medio para hacerlo, de que ellos acompañen a sus hijos, que no los dejen solos, que los manden los días de lluvia. El día de lluvia es un día de clase más, es un día que puede ser potencializado en los proyectos de lectura, en los proyectos institucionales. Quizás van a tener que acompañarlos a escuelas que están un poco más lejos, pero esas escuelas que están más lejos están preparadas para recibirlos. Yo, si bien manejo datos estadísticos, el equipo directivo son los que tienen la matrícula, por grado, y tanto esa escuela como otras. A lo mejor pasa de que hay un grado superpoblado, pero en dos o tres existe vacantes, como para llegar a un número de 27, 28 niños por grado. Siempre y cuando, y esto lo quiero acentuar, siempre y cuando el espacio físico permita que el niño esté cómodo. Porque también las aulas superpobladas, donde no puede el niño movilizarse libremente, implica dificultad en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, por eso es que los padres tienen que priorizar también el bienestar de sus hijos al momento de elegir una escuela. Entiendo que hay situaciones económicas que me dicen, yo necesito la escuela del barrio, pero el barrio, si está saturado, no puede brindarle el espacio porque el niño no va a estar, primero porque no sé si va a tener inmobiliario. Segundo, que las paredes limitan un espacio. Los niños son niños y se mueven, van, vienen, se hacen trabajo en equipo, se socializa con el otro. Entonces, la idea es evitar el hacinamiento de los niños. Por eso necesitamos el acompañamiento y la comprensión de las familias en esta cuestión.